Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy venimos con el tema de los bitcoins ya tratado en nuestros programas anteriores. Creo que todos los que tenemos un mínimo de información económica conocemos la existencia de las criptomonedas y hemos escuchado que quizás esta podría ser una buena forma de ganar dinero invirtiéndolo en la moneda del futuro. Sin embargo en estos últimos dos meses hemos visto la caída del valor de estas formas de monedas e incluso algunas plataformas han aplicado un corralito a la retirada de bitcoins ante el desplome de esta criptodivisa. El Salvador, país que adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, ha sufrido grandes pérdidas. Sin embargo ellos dicen que no hay pérdida tal aún puesto que las monedas no han sido vendidas. Fue en septiembre del 2021 cuando el bitcoin se convirtió en la moneda de curso legal en El Salvador y hasta los taxis se llegaron a pagar con criptomonedas. El valor del bitcoin ha caído por debajo de los 20 mil dólares por cada moneda habiendo alcanzado antes hasta los 69 mil dólares. Según las publicaciones de twitter del presidente Nayib Bukele, El Salvador invirtió más de 100 millones de dólares en bitcoins. Por otro lado el Fondo Monetario Internacional ha advertido el peligro de estas inversiones. Es curioso saber que existe una variedad de criptomonedas mucho más grandes que de dinero fiduciario que manejan los bancos centrales de los países. O sea, el peso, el dólar, el euro, el marco suizo, en fin. El dinero de cada país, el bitcoin y el éter y todos estos otros son más. Estos dos últimos que mencioné son los más populares, pero es que existen muchísimos más. He escuchado que es un gran negocio invertir en bitcoins porque habría grandes beneficios. Se decía que desde que se comenzaron a emitir ya están en alza. Eso era lo que se decía hasta hace unos meses y nos decían que al venderlos podríamos obtener grandes ganancias. Amigos, las decisiones económicas son muy serias porque podemos perder todos nuestros ahorros que nos ha dado mucho trabajo acumular los que trabajamos con el sudor de nuestra frente y no son pues comisiones que nos dan por cualquier cosita que hagamos. ¿Verdad? Como usted, quizás, que trabaja con un horario de noche a toda hora. Cuidemos entonces esos ahorritos. ¿Qué lo hacemos? Dejando de hacer muchas cosas. Hoy, para hablar sobre las criptomonedas, nos acompañará el licenciado Wilson Moscoso. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. ¡Gracias!